Saludos desde Nueva York y feliz viernes. Este fin de semana llegan a las salas de cine de los Estados Unidos tres películas que son fuertes contendoras por el primer lugar en el box office. Por un lado están Los Pitufos con ese gran encanto que tiene por tratarse de un film de índole familiar. Para los amantes del género de la ciencia ficción está Cowboys y Aliens y finalmente una película en la que nos vamos a concentrar el día de hoy con un gran elenco Crazy Stupid Love. En Crazy Stupid Love o Un Amor Loco y Estúpido, la vida de un hombre cambia drásticamente. Su esposa le ha sido infiel y quiere el divorcio. Sumido en la depresión, Cal comienza a frecuentar un bar donde conoce un playboy quien decide convertirse en su mentor en cuestiones de seducción y así superar la tristeza. Con él descubre la forma de conquistar mujeres, qué ropa usar, qué tragos pedir, etc. En el proceso, Cal logra hacer grandes cambios en su apariencia, pero hay algo que permanece constante, su amor por su pareja de tantos años. Para complicar la situación, la niñera del personaje central está enamorada de él y su hijo que comienza la adolescencia está a su vez enamorado de esta niñera. En fin, este no es simplemente un triángulo amoroso, sino una figura geométrica de gran complejidad. La agilidad de narrativa es impecablemente ejecutada por los directores John Requa y Glenn Ficarra de Te Amo, Philip Morris y el elenco alcanza la cumbre interpretativa. Steve Carell, en el rol de Cal, mezcla a la perfección su habilidad cómica y los momentos de dramatismo. Julianne Moore, la esposa infiel, manipula a su personaje para que no sea amado u odiado. Ryan Gosling y Emma Stone desarrollan una química que hace creer en el amor enloquecido e ilógico y Marisa Tomei, que luce cada vez más bella, refresca e interrumpe acertadamente con humor escenas que en otras condiciones caerían en lo cursi. Sin duda alguna, Crazy, Stupid Love es un film que entretiene, que conmueve y que arranca muchas carcajadas. Una película que no hay que perderse. El gran atractivo de Los Pitujos puede significar para Crazy, Stupid Love un resultado no muy satisfactorio en el box office. Sin embargo, los críticos están diciendo que se trata de una de las mejores películas en lo que va ocurrido del año. Soy Alfonso Díaz desde Nueva York y esto es Celebrities de Planeta Gente.